Solo en el tres Dos Creso Chagalancito Mi marido molaco Mi marido polaco Y para filmaciones adiós ¿Crees tú? Es que me manejo Yo voy a sufrir ¿Crees tú? Que si me dejas yo voy a llorar Que equivocada está Y piensan que sufriré Si piensan que lloraré Cuando hicimos el amor En la cabeza como te Mi hijita te amo, amor Si se te recordará Cuando hicimos el amor En la cabeza como te Mi hijita te amo, amor Crees tú que si te amanechas yo voy a sufrir Crees tú que si me dejas yo voy a llorar Que equivocada está Sin pesar yo sufriré Que equivocada está Sin pesar yo lloraré Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En la cabeza como te Me dijiste que te amo, amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En la cabeza como te Me dijiste que te amo, amor Ramiro Becerra Bueno, un gran sentimiento La voz grande Joaquín De Rimo Sacaronero El heredero en el escenario David Tomás de Estica Ya arriba la mano Segundo Eso sí Yo que te lo, te lo di Sin medida Yo me loco como tu amor Deje a mi familia Joaquín Que sabes que jamás tú me has querido Es imposible para mí Y echarme al olvido Mujer que por qué te quiero Te voy a dejar en tu vida No piense de esta manera O vives a equivocada Para lo positivo Chico, queja Corintazolano Coca-Cola El gran Colaco Sacó largo Seguiré luchando Para demostrarte Que no te he derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste En echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido En echarme al olvido Oye, Conché Busa la Molina Quiero darle Para Chavo Conché Quiero darle la bienvenida Al maravilloso mundo musical Chacalonero Al padrino polaco Y somos el 26 de Vene Vene Suéltame al bolaco Suéltame al bolaco Suéltame al bolaco No quiero No quiero Vivir así Arrepentido Mal se ha sufrido Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejes respirar Tus cielos me venen loco No quiero Vivir así La última noche pasaré contigo Y será el final Me perdonaré La última noche pasaré contigo Y será el final Y como harás Me perdonaré Te silento Capitán Alberto Jalbo Nene King A Patecerro hov姐 Onely King Todos los días Parenca el tour S Trump Vájate Yalmina, Mañaneo Ygrín Segurín Guadalcanata Yalmina, Segurín Miráguen Los Picaragas Gracias, Bu Gracias, Llamo Dorita Cerro Camacho Colo Maulaliz Está bueno, gracias, Buena Piraña Bueno, porque todo trabajo tiene su recompensa